Creo que el anteproyecto de la comisión experta logra un objetivo muy valioso que es unir la tradición constitucional chilena junto con hacerse cargo de necesidades que el chile del siglo 21 está pidiendo, como son mejorar el tema de la gobernabilidad de nuestras instituciones, en especial en lo que se centra en las reformas que se están haciendo al Congreso y quizás a la conformación de las cámaras, el reforzamiento de los partidos políticos, como también hacer un mayor reconocimiento a derechos sociales, agregando nuevos derechos sociales y haciéndose cargo también de ciertas acciones que se pueden poner para exigir el cumplimiento de estos derechos sociales. Entonces, arranca, a grosso modo, creo que es positivo el avance que ha hecho este anteproyecto porque además logra no solo mantener estas dos visiones, mantener la tradición y unir las nuevas cosas, sino que también se hizo, se realizó a través de un consenso, de un esfuerzo por negociar, por dialogar, por lograr acuerdos de distintos sectores políticos, que creo que es lo que necesitamos para poder lograr que luego la ciudadanía sienta que este texto es algo transversal, que no es algo impuesto por un sector y que en el fondo lo puedan hacer propio personas que vienen de distintas partes de Chile, de distintas visiones políticas, de distintos orígenes y que se sientan todos representados en este texto. El hecho de que las palabras género y variedad no estén presentes, creo que se debe precisamente a que este es un proceso nuevo que viene después de uno anterior. O sea, no se puede entender este proceso sin tener en cuenta que tuvimos un proceso constitucional anterior, una convención constituyente y un texto que fue rechazado en el plebiscito de septiembre. Entonces, es normal que el nuevo texto de la comisión experta haya reaccionado de alguna manera a tratar de diferenciarse del texto anterior. Y efectivamente el texto de la convención constituyente tenía el tema de género y paridad como algo, no voy a decir solo central, porque había muchos temas que eran importantes para el texto de la convención, pero sí era un tema que resaltaba claramente, que estaba presente en muchos artículos y creo que se explica que no esté ahora precisamente por esto. En ese sentido, creo que es algo positivo que el anteproyecto se haga cargo de que no puede ser igual al anterior. Ya necesitamos avanzar, necesitamos en el sentido que logremos un texto que nos una, que se apruebe, que terminemos con esta etapa constitucional que Chile ha estado viviendo, que ha sido necesaria, pero es necesario terminarla para dar certeza jurídica, para avanzar en otros temas que a la ciudadanía le interesan más. Y en esa visión creo que los órganos del nuevo proceso han decidido desconstitucionalizar algunas cosas. O sea, que no todo queda en la Constitución. Y lograr más bien un texto de acuerdo, un texto que dé apoyo transversal. Entonces, si estos temas, estos términos podían producir mucho ruido en el proceso, creo que esa ha sido la razón por la cual se ha tomado esta decisión de no ponerlos explícitamente. Dicho eso, creo que tampoco hay que ponerse demasiado nerviosos con que no estén, porque sí hay cláusulas importantes en materia de igualdad. O sea, siempre digo que lo más inclusivo es una cláusula de igualdad fuerte que no especifica mucho que se prohíbe la discriminación por distintas razones, sino que se prohíbe la discriminación arbitraria y punto. Porque así logro cubrir todo tipo de discriminaciones y decir, mire, todo tipo de discriminaciones que sean arbitraria están prohibidas en nuestro país. Sin tener que entrar a especificar cuáles, porque esas al final siempre terminan dejando algún grupo fuera. Entonces a mí me parece que hay que recordar que la igualdad no se logra solo de una manera, se puede lograr de distintas maneras. Y nuestra Constitución sí reconoce, o sea, perdón, el proyecto sí reconoce una cláusula de un derecho a la igualdad y una previsión de discriminación arbitraria. Entonces, en ese sentido, eso sí está presente. El avance en temas de paridad y de género, y de igualdad de género y temas de paridad, creo que puede quedar al desarrollo de políticas públicas a través de ley, de procesos legislativos. Entonces, esto no quiere decir que algo que no esté en la Constitución no puede estar en el orden jurídico chileno, simplemente no va a tener el rango constitucional. Pero las políticas públicas en general se tienen que desarrollar no a rango constitucional, sino en el rango de la ley, y en esa materia se puede seguir avanzando. Lo último respecto a esto, que recalcar que, claro, el término paridad no es lo mismo que igualdad. En el sentido de que la igualdad lo que te asegura es que no te discriminen arbitrariamente. Pero, claro, la paridad busca un tema como numérico, ¿no? De mitad hombres, mitad mujeres, que de alguna manera puede rigidizar, o por cierto sector se ve como algo que puede afectar en la práctica la representatividad democrática. Y eso es un tema que es válido, una preocupación que es válida. Entonces, creo que hay que pensar en cómo avanzar en la igualdad, pero sin afectar representatividad democrática. Y entonces, uno puede estar abierto a la paridad, pero tiene que ser proactivo en pensar, bueno, ¿cómo hago una paridad, pero que no me afecte las opciones que los electores han tomado respecto de quiénes son sus representantes? Entonces, si yo para lograr la paridad termino afectando la representatividad democrática, esto puede ser visto como un problema por gran parte de la población que siente que, para ellos, es más importante la persona a la que eligen más que si es hombre o mujer. Entonces, creo que por eso también puede ser la razón por la cual no está, digamos, y que se ha querido enfatizar el tema de la igualdad más que el tema de la paridad. Como digo, esto no implica que no se pueda avanzar en esto, pero a nivel legislativo. Creo que esta técnica es suficiente. Claro, al decir eficiente, uno puede pensar inmediatamente en basta o no basta. ¿Es suficiente? No es suficiente para concretarlo en la práctica. Necesito la ley, ya obviamente, pero creo que es suficiente a nivel constitucional. Entonces, creo que esa es la diferencia que tenemos que hacer. La constitución no puede contemplar todo el detalle de todas las políticas públicas que queremos avanzar. El objetivo principal de una constitución es limitar el poder. Si una constitución logra eso, es una constitución eficiente. Dentro de la limitación del poder no está solo la separación de funciones, sino también el respeto a derechos fundamentales básicos que el poder no puede sobrepasar. Dentro de eso está la igualdad. Pero ¿cómo logro una igualdad plena entre hombres y mujeres, entre géneros? Bueno, eso probablemente voy a necesitar un detalle que no puede estar a nivel constitucional. Y que necesitamos que también tenga una flexibilidad para irse mejorando con el tiempo, porque esto probablemente va a requerir modificaciones en el tiempo para ver cómo logro esta mayor igualdad. Entonces, ¿cómo logro algo que necesita ajustes? Bueno, mucho mejor hacerlo a través de la ley, que es más flexible, que una constitución. O sea, cambiar una constitución siempre va a ser más difícil, va a tener un proceso más rígido que un proceso legislativo. Entonces, en ese sentido, creo que es adecuado que se deje a la ley el detalle de cómo se logra un acceso igualitario de mujeres y hombres en mandatos electorales. Porque hay que pensar que incluso en la constitución vigente, o sea, todo el tema electoral no está en la constitución. Está a nivel de ley. Entonces, tampoco nos tiene que extrañar que los temas electorales en general, no solo en temas de paridad de género, en general no se regulan a nivel constitucional. O sea, pensemos que ni siquiera está establecido el número de escaños en el Congreso a nivel constitucional. Entonces, es algo que perfectamente se puede dejar a la ley, se ha dejado en la ley hoy. O sea, no es un retroceso en ese sentido, sino que es seguir más o menos con la línea, pero con la gran diferencia que en este anteproyecto se están dando directrices que el legislador tiene la obligación de cumplir. Eso, si uno lo ve, bueno, es un avance perfecto de lograr esta legislación, porque se le está dando una instrucción al legislador. Y esto probablemente va a tener que venir complementado con disposiciones transitorias de cuándo se dictarían estas leyes o si se van a establecer plazos para dictar estas leyes, porque si no, efectivamente podría quedar que el Congreso tenga otras prioridades que se consideren más urgentes y que estas materias queden sin regulación. Y entonces, en ese sentido, sería poco eficiente. Entonces, para cerrar, creo que la manera que esto terminara de ser eficiente es que precisamente se complemente con unas disposiciones transitorias que estableciera el plazo en que el legislador se va a hacer cargo, ya de buscar este equilibrio entre hombres y mujeres en la integración de órganos colegiados y en órganos de cargos electivos. Para mí lo más importante es que hay una cláusula de igualdad fuerte, robusta, que para mí eso no implica que tenga una larga lista de razones por las cuales la discriminación está prohibida, sino más bien que sea amplia en el sentido de que toda discriminación arbitraria esté prohibida. Creo que esa cláusula, que a muchos les puede parecer pobre, para mí es más fuerte que una cláusula que empiece a establecer motivos de discriminación, porque creo que siempre va a dejar uno fuera, y por eso, aunque no incluya género, me parece que igual puede quedar protegido si es que tenemos una cláusula robusta en este sentido, que tenga un mecanismo procesal, judicial, por lo cual se puede exigir que las discriminaciones se tengan que hacer cargo, digamos, de las discriminaciones. Dicho eso, probablemente un aspecto que se ha estado discutiendo, entiendo también a nivel de iniciativas populares de norma, es el tema de cómo avanzar en temas de derecho a cuidado. En lo particular, yo creo que el tema del derecho a cuidado involucra varios temas que tal vez conviene analizar de forma separada para poder avanzar en la práctica en ellos, más que ponerlos como una gran cláusula. Entonces, en ese sentido, claro, podría ser que en temas de materia laboral uno pudiera tratar de avanzar en beneficios laborales para mujeres o asegurar mayor igualdad en la práctica, que por motivos de cuidados, las mujeres quizás laboralmente no han podido avanzar tanto. O en temas de pensiones, ¿qué hacemos con las pensiones de las personas que por haberse dedicado a los cuidados, no han podido destinar tanto tiempo al trabajo fuera de la casa y por lo tanto tienen lagunas previsionales? Creo que en aspectos concretos, en temas laborales, en temas de pensiones, uno podría avanzar más en medidas concretas que te ayudan, en el fondo, a avanzar en la igualdad de género. Pero no estoy segura que esos avances se logren por una cláusula general de derecho al cuidado que puede quedar muy genérica. Creo que puede ser más útil, más efectivo, avanzar en estas materias al nivel de derechos laborales, de derechos de seguridad social y que pueden ser una herramienta para avanzar en temas de género. Dicho eso, no me quiero contradecir con lo anterior. La política pública para avanzar en estas igualdades creo que tiene que quedar al legislador, pero se podría estudiar si es que en el artículo 16, que es donde están consagrados los derechos en el anteproyecto, se pueden poner algunos temas en esas materias que pudieran aportar para esta igualdad.